¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Y bienvenidos! Muy buenas chicos, hoy os voy a hablar de una serie de estas que ahí me gustan, de estas que de repente me la encuentro por ahí, pim, pam, pum, sangre, animación, rápidas, 10 capítulos, vamos al lío. Os lo voy a contar lo más avivado posible, porque necesitamos, ¿qué necesitamos? ¡Dinamismo, dinamismo! ¡Vamos a ser dinámicos! Hoy os voy a hablar de Sangre de Zeus, la verdad es que el nombre no da lugar a la duda, o más bien da lugar al spoiler, bueno, pero es una cosa que ya se sabe, tampoco vamos a adentrarnos mucho. La verdad es que el tráiler me llamó la atención, ya sabéis, animación, Netflix, violencia, sangre, gore, dije, esto hay que verlo a ver qué nos presentan por aquí. He leído por ahí por internet que mucha gente lo denomina anime, y de hecho hay mucho lío, porque claro, no es un anime, está claro que es animación, pero es accidental, y no tiene nada que ver con el acabado que podríamos ver en series de anime como tal. De hecho, la animación en un primer momento me gustó, pero sí que es cierto que en escenas de acción o en peleas y demás, pues pierde bastante, no vamos a mentirnos, pierde bastante. La historia se puede dividir, digamos, en tres secciones, por un lado es una especie de Hércules, la película Hércules de Disney, versión hardcore, luego por otro lado se puede decir que es una historia de venganza porque un marido le pone los cuernos a la mujer, Y por otro lado trata el drama de dos muchachos que son abandonados por su padre. Efectivamente, estoy hablando de Herón, de Zeus, de Hera, todos estos personajes que conforman esta especie de telenovela gore, violenta y épica. No os voy a engañaros, todo lo que es la trama, la explicación de cómo surgen los titanes, los gigantes, cómo surgen los demonios, que son ciertos personajes que aparecerán en la serie, que se transforman en esa versión maligna, demoníaca, después de ingerir carne de un gigante muerto, todo muy lógico y muy... ya sabéis, como a mí me gusta. Lo dicho, eso es lo que a lo mejor me atrajo más, porque el resto lo vi o muy tópico o simplemente pues no me sorprendió, ya sé cómo es más o menos la historia de Hércules, ¿sabes? Lo dicho, hay diferentes personajes, pero bueno, los cinco principales serían Hera, Zeus, Alexia, Herón, que es nuestro protagonista, y el mayor antagonista de Herón sería Seraphim. Están bien, pero en general creo que le faltó bastante profundidad a todos los personajes en general. Sí que se tocan ciertos matices, pero por ejemplo, Herón, que tiene pinta de ser el personaje principal, sería el Hércules de la historia, es muy plano y no consigo conectar con él ni con casi ningún personaje. Pero bueno, tampoco a lo mejor es lo más importante en este tipo de series. En cuanto a la acción, la violencia, la sangre, esas movidas que a mí me volan, que es lo que yo quería buscar en esta serie, pues bueno, está bien, pero verdaderamente no llega a la altura o al impacto que puede vivir viendo otras series como por ejemplo, yo que sé, Helsing o Castlevania. La verdad, voy a acabar ya, voy a ser claro y directo, la serie, una vez visto todos los capítulos, se puede decir que no me encandiló tanto como esperaba una vez visto el tráiler, pero cumple su función. Serie corta, no muy larga, animación, y bueno, una historia más o menos bien contada y con sus altas dosis de violencia, pese a no ser lo más rayado que he visto en series de animación. Así que nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta serie de Netflix, sangre de Zeus y tú, concretamente tú... ¡Suscríbete al canal!